La idea perfecta La idea perfecta Producción es Bautista Ahora Seguimos con el deseo de crecer y mejorar día con día A la tierra que me vio crecer Oaxaca Ahí comenzó la leyenda hacia los Estados Unidos Enciendan caca cámaras ¿Ya estás grabando? Enciendan caca cámaras Enciendan caca cámaras Producción es Bautista Enciendan caca cámaras Enciendan caca cámaras Deja pues señora mujer nuestra Vuelve a nosotros esos frutojos misericordiosos Y después de destruir Muestra la fe de sur Música 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 al santo patrón santiago apóstol y santiago caballero a ver que se vengan esos aplausos y arriba santiago me encantando la chistela oaxaca y esto es la tradición de pueblo grande con mi guitarra y me guste a cantar con mi más tranquila que te diría y me puse a esperarla y me guste a cantar y este es el sonido bonito para ti y arriba para esta catiporia pero me dieron alas y ahora me quieren parar yo no soy mono ni alambre que pueda me pueda dar yo no soy muy colorado pero soy de mi chota y arriba los exámenos de todos este es el sonido bonito para esta catiporia y arriba los exámenos de los campeones de las latas y arriba los exámenos de los campeones de las latas Y arrebata la rosa de Santiago Los Santiago, Oaxaca Eso, adiós Y saludamos a la familia Cristóbal No, no, no me quieres a morirle Adolame, rudo, fin, pero No sé yo nada, cambio en el fútbol Y arrebata la rosa de Santiago Los Santiago, oaxaca Los Santiago, oaxaca Los Santiago, oaxaca Los Santiago, oaxaca En mis mapas de Santa Catarina, guapo atrás A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres acompañar Te llevo amor con mis amores Como aguña clavada, como aguña clavada En mis extraños Y así se baila y se pasa Y eso es sueño Quiero saber también del amor que te vi ¿Y dónde los dejás? Porque en decir verdad yo ya no puedo estar Un día más que a sol Siendo una tecla estampados me va a matar Estiré más de todo Dijo solito a la mía Por dar la vacancia perdí un amor que tenía Por dar la vacancia perdí un amor que tenía ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar allá para que todos te isz! ¡Vamos a ganar, pues! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, pues! ¡Púra tradición de por todo sí señor! Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste a mí y te echó con mi espina No hay que negar que empieza a ponerte llorado Profundar, mirarte sin medida Si no te diré que me muestras de mí Si me quisieras, hasta mi posible día De ser felices hasta que me cueste De ser felices hasta que me cueste Y 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 de ser felices hasta que me cueste Música ¿Cómo iba yo a saber? Si no hay espacio, yo no tengo por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? ¿Qué te gusta saber, que ya? 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 La perdición de los hombres es lo que yo de mi vida curioso, que ya? ¿Qué te gusta saber, que ya? Falta la raza de San Carlos, me encanta la necesidad con Ajá Vivo elyo, transforms, me animaron el video Son Maribel Fuebas Barrio Centro Maribel Fuebas Maribel Fuebas Marco Dorada Juego Sol Juego Lina Vivo Y El Si la batería no vengamos, no vengamos Seguimos, abuchando, no vengamos Y el amor del mundo ¡Y eso! ¡Samos! En la batería El ángel del Señor anunció a María a todos Y ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María y llénales de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, la señora por nuestros pecadores Amén 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 ¡Gracias! 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 y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Oye, Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad en nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Rezando en Santiago. Usted sabe de cuál Santiago estamos hablando, ¿verdad? Será Santiago el mayor o el menor. ¿Cuál Santiago celebramos hoy? Porque había dos santis ahí en el lujo de Jesucristo. Santiago el mayor, Santiago el menor, ¿verdad? ¿Sí sabían ustedes lo que había dos santiagos dentro de los doce? ¿Cuál será el que celebramos hoy? Santiago el mayor, ¿verdad? Es una manera de distinguirlo, ¿verdad? Santiago el mayor, de los cuales la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia nos dice que sus restos están en España. ¿En qué parte de España? ¿En qué parte de España? En Compostela. Y le pregunto al Padre Daniel por qué el Padre Daniel acaba de estar haciendo ese famoso camino, ese peregrinaje ese que te vas al monte y a sudar y a bajar los cachetes y bajar la panza y hasta torquense en el piso y ahí durando y etc. Acaba de estar en ese famoso camino de Santiago, de Compostela. Ahí es donde están los restos de nuestro santo tan querido, Santiago el mayor. Hay que buscar cumplir con nuestras promesas que le hacemos a Dios, porque Dios es fiel y nosotros no tanto, pero Él nos ayuda, nos ayuda a través de los santos y los santos son nuestros amigos. Yo le invito a mi hermano, mi hermana, que se ponga de pie, por favor. Vamos a presentar nuestras peticiones, necesidades, intenciones del arte de Dios. Oramos por Antolín y Elsa, que organizan esta misa en este año 2022. Y todas nuestras familias, las necesidades físicas y espirituales y materiales. Cierren sus ojos un momentito, piensen en Dios. Dios, a través de la intercesión de Santiago el mayor a quien celebramos hoy, pídame a Dios, que con mucho amor, planten su corazón, esas ganas de ofrecerse al Señor con sus sufrimientos, penas y tristezas. Para que Dios tome todo eso, lo bendiga, lo transforme, y nos dé la fuerza para seguir caminando. Roguemos al Señor. Pedimos por el Papa Francisco que se encuentra en una peregrinación penitencial en Canadá. Señor, le bendiga en su saludo, proteja, y su presencia pueda poder. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y contada. Ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el carnes de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la mirada cuando nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. De pie, por favor. Santiago Mayor, que celebramos hoy, escuchó ante los labios de Jesucristo la oración del Padre Nuestro. Señor, ponga en su corazón y en sus labios esa oración tan bella y tan poderosa. Enseñenle a sus niños, a los jóvenes. Vamos a rezar, queridos niños y jóvenes, en voz alta. En voz alta esa oración tan poderosa. Unidos a los santos y a los ángeles, decimos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias. No nos dejes caer en la tierra. No nos dejes caer en la tierra. No nos dejes caer en la vida. ¡Gracias! No nos dejes caer en la tierra. ¡Muchas gracias! Música 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 Música